sin embargo la inflación no cede, el gobierno no lo puede controlar a pesar de que ha controlado la variable económica del dólar el mes pasado, pero bueno, veremos si el dólar se termina desbocando, ha llegado a las elecciones, cómo puede seguir impactando esto en la inflación. 2,7 fue el número que cerró junio y anualizado estamos hablando casi de un 56%, una brutalidad para la Argentina de hoy teniendo en cuenta la recesión y la debacle económica que ha pegado en todos los sectores, fundamentalmente en el consumo y en el comercio y ni les cuento en las pymes y en sectores importantes de la industria. Entonces dijimos 2,7%, 56% anual la inflación. Bueno, por otro lado, cuando abríamos el programa yo te analizaba que íbamos a estar charlando con un referente importante de la justicia en relación a algo que dijo uno de los ministros de la corte de la provincia de Buenos Aires, diciendo que no solamente se estaban forzando causas a nivel nacional, es decir, en la justicia nacional o en la justicia federal, sino que también esto pasaba en la justicia provincial. Yo recuerdo que hace mucho tiempo el juez Carzoglio fue uno de los primeros en, o el ex juez Carzoglio, ahora recordemos que está con una licencia, fue el primero que efectivamente salió a denunciar esto y que iban a su despacho, que le hacían llegar a sus despachos sentencias que debía sacar fundamentalmente en contra de los Moyano. Y mucha gente, eso dijo, esto es una cuestión política, lo que está diciendo el juez no debe ser tan así. Sí, viste que en Argentina politizamos todo, sin embargo, hoy un alto miembro de la Corte Suprema Provincial lo dijo. Qué mejor que ahora retomar esas palabras del juez Luis Carzoglio. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Maximiliano, el equipo lo saludan. ¿Qué tal, Maximiliano? Buenos días. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Acá disfrutando ocho meses de apartamento de mi juzgado. Sí, y la verdad que yo me acordaba, yo recuerdo haberlo tenido en el piso ya hace un tiempo, y cuando escuché esto de uno de los máximos referentes de la provincia de Buenos Aires, dije, bueno, Carzoglio tenía razón. Sí, es lo correcto. Pero es lo saludable que a mi denuncia se van agregando otras de otros colegas que están en la Administración de Justicia Provincial, ¿no? Lo que pasa es que la intromisión de la política en la justicia ha llegado a límites intolerables. Los responsables de esa intromisión somos nosotros, aquellos que estamos en la justicia, pero que llegó el momento de levantar la voz. Las palabras del doctor de Lázari apoyan lo que yo planteé en algún momento, que no tuvo ninguna intencionalidad política, y a él se han sumado ya algunos jueces y se van a seguir sumando. Así que hay que esperar algunos días y probablemente la semana que viene haya alguna otra novedad con algún otro juez de la provincia. Doctor, yo no recuerdo, digamos a lo largo, tal vez soy una persona de 40 años, tal vez usted me pueda ayudar un poco más, pero yo realmente no recuerdo estas declaraciones públicas de jueces diciendo de la intromisión del Ejecutivo, o de los Ejecutivos, tanto provinciales como nacionales, sobre la justicia federal y local, en este caso de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted tiene algún tipo de remembranza en relación a esto? No, no, lo que pasa es que, te repito, la intromisión de la política en la justicia, que no es nueva, porque vos tenés que darte cuenta que si uno es juez, tiene que admitir que cierta influencia de la política hubo. Ahora, de ahí, aceptar la intromisión de la política en el ejercicio de la magistratura es otra cosa. Exacto. Y algunos la hemos aceptado, yo nunca la acepté, pero algunos la han aceptado, hasta que se ha armado un gran monstruo, que es la política que determina resoluciones y se cree dueño de la justicia, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí es cuando uno tiene que reaccionar. Yo afortunadamente reaccioné en octubre del año pasado, y lo mío no llevaba ninguna connotación política, y no era ninguna denuncia sin fundamentos, porque después, afortunadamente, tuve las pruebas. Tuve la prueba documental, la prueba testimonial, para acreditar que lo mío era cierto. Entonces, ahora, frente a eso, frente a mi trabajo, a mi lucha, y a otros colegas más, surge la declaración mayor que es la del doctor de Lázari, ¿no? Exacto. Que, como única respuesta que se le da, es que desde el gobierno provincial, entrometiéndose otra vez en la justicia, se le exige que ofrezca las pruebas, cuando en realidad que tiene que investigar lo que dijo el doctor de Lázari, es el Ministerio Público Fiscal, llamándolo al doctor de Lázari a ratificar sus dichos, a acompañar las pruebas que tenga, y a investigar para conseguir más pruebas. Esa es la tarea del Ministerio Público Fiscal. Pero, como ocurre en este país, aquel que denuncia, lo primero que se lo desautoriza, ¿cómo es? Diciendo que muestre las pruebas. Y estas son cosas muy delicadas, donde es muy difícil conseguir pruebas. Pero lo de Lázari, lo del doctor de Lázari, es clarito, él tiene una prueba fundamental, una de las pruebas. Es el proceso que me lleva a mí a estar apartado ya ocho meses de mi juzgado. ¿Entiendes? Sí, sí, totalmente. Entonces, es clarito, es clarito. Y lo peor es que se mete en la discusión la gobernadora, demostrando también que no hay ningún respeto por el Poder Judicial. Por eso es saludable que desde la justicia surjan estas señales, porque indica que no todo está perdido, como dije yo ayer en un canal de televisión. Y es la justicia la que se pone de pie. Más allá de cuestiones políticas, bueno, pero en la justicia se pone de pie, dice, al poder de turno, porque, ojo, la presión política no viene de este gobierno. Las presiones políticas han venido siempre, han estado siempre. Pero el problema, los responsables somos nosotros, la verdad, las ha aceptado. Pero hay que decir basta, hay que decir basta. Y ese es el momento. Doctor, a este descreimiento general que existe por gran parte de la sociedad sobre la justicia, se suma esto que usted está diciendo, donde los propios jueces están hablando de situaciones que tienden a parecer demasiado anómalas. Pero, sin embargo, le pregunto, ¿cómo cae intrajusticia dentro de la justicia? Tal vez usted habla con colegas, con amigos. Lo que está pasando es que la propia justicia no se respeta cuando hay un fiscal como Stornelli, que es llamado más de seis veces a declarar y no se presenta. Si no hay creencia por parte de los propios funcionarios judiciales a respetar la justicia, ¿qué pasa con el resto de la sociedad? Claro, lo que pasa es que el caso de Stornelli es un caso que él sabrá por qué no comparece a las citaciones. Las citaciones judiciales tienen un límite. En algún momento al fiscal Stornelli se lo va a tener que traer por la fuerza pública a declarar. ¿Entiende? Es decir, eso todo depende del doctor Ramos Padilla, en el cual yo confío, y es uno de los que está en nuestro lado, es decir, que está en el trabajo serio de la justicia. Pero el tema de la justicia es el siguiente. Mire, yo le voy a decir, ¿usted sabe cuántos jueces de la provincia de Buenos Aires me llamaron para solicitarse conmigo? No, ¿cuántos? Dos. Uno es el doctor Arabito, y el de Lanús, y el otro es el doctor Luis Gavián de Quilmes. ¿Entiende? Eso es de la una pauta como está la justicia, que se está desperezando, se está poniendo de pie. En el polo judicial donde yo trabajo, ¿sabe sobre 10 fiscales cuántos me llamaron para solicitarse? ¿Cuántos, doctor? Dos. Defensores, dos. Sobre 10 defensores. ¿Entiende lo que es? Sí, estamos hablando de un 20%. La justicia es la responsable de lo que está pasando, y por eso es saludable que ahora la justicia empiece a reaccionar. Se entiende. ¿Entiende? Usted recién decía, no me parece menor, y también para que la gente lo entienda, porque tenemos mensajes en relación a eso. Usted dice, es el propio juez Padilla el que en algún momento tendrá que hacer que comparezca Stornelli por la fuerza pública. ¿Hay algún tipo de límites, legalmente hablando, en la cantidad de citaciones que se le puede hacer a un fiscal? ¿Existe inmunidad? No, eso depende del juez, el juez Ramos Padilla. Ok. En cuya tarea estoy convencido que es una tarea limpia, honesta, transparente. Es decir, es más, en algún momento yo le he transmitido mi solidaridad como correspondía. ¿Esto es una causal de remoción hacia Stornelli, el no presentarse frente a un juez federal? Y eso lo tendría que, yo no estoy al tanto del procedimiento de Nación, pero eso lo tendría que evaluar a través de juicio político, si se planteara, ¿no? Perfecto. Bueno. Además, ahí hay un Procurador General de la Nación que tiene que actuar, que creo que está actuando. Sí, 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 sí. Sí, para finalizar, me gustaría que nos cuente cuáles son sus expectativas en relación a volver a sentarse en su juzgado, como recién abrió la nota usted pidiéndolo. Mire, el próximo paso a dar en el jury es el día 9 de agosto, que el jury se debería reunir en pleno, son 12 integrantes, para resolver si continúa el jury o si se activan las actuaciones. Si se archivan las actuaciones, por supuesto, yo vuelvo en el mismo momento al juzgado. Si sigue el jury, se me suspende y si a partir de ese momento se me descuenta el 40% de mi sueldo. Entonces, ¿cuáles son mis expectativas? Yo sigo confiando en la justicia. Sigo confiando en el sentido común de aquello que integra en el jury y sigo confiando en que evalúen mi conducta durante 10 años de juez, que fue una vida diaria desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde dedicada a mi juzgado, a administrar justicia en forma imparcial, por eso estoy como estoy, y a dedicado a brindar a la gente una imagen distinta de la justicia. Perfecto. Doctor, le agradezco por estos minutos con Radio Sónica. Le dejo un saludo enorme y también saludos a su abogado, el doctor Diego Raidan. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias y gracias por haberme permitido hablar con los oyentes y con ustedes. Que tenga buen día. Adiós. El doctor Luis Carzoglio charlando con nosotros en la mañana de Radio Sónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!